Nenera, a mi chinguelo, y te resumazo, todo es un río en ta. ¿Qué le te va a preguntar? ¿Qué le te va a preguntar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.